Vamos a inicio a nuestra información y la inmediata reconstrucción de un puente que comunica la aldea San Pedro Pes con la cabecera municipal de San Pedro Zacatepeques. Esto en San Marcos demanda a la población que ha quedado incomunicada. Nuevamente los pobladores de la comunidad de San Pedro Pes del municipio de San Pedro Zacatepeques en el departamento de San Marcos están iniciando a sufrir las inclemencias del tiempo debido a que aparte de un puente que comunica a la comunidad ha colapsado. Pero el agua fue excavando, excavando y derrumbó lo que es parte de una aleta del puente. Entonces ya casi el puente quedó inservible, ya no se puede probar. Caminos ya vine a ver, ayer dice que vino. También lo de la constructora que construyó el puente también ya vino a ver. Pero él dejó dicho, dice al señor, a los señores del Cocóe, que hay que preparar 70 mil quetzales. Eso era antes que se iba el derrumbe. Las autoridades comunitarias de San Pedro Pes habilitaron una vía alterna para el paso de vehículos, pero está en mal estado, por lo que piden a las autoridades municipales y otras instituciones poder velar y recuperar el puente que está al servicio de la población de San Pedro Pes. En el caso de mi carro es pequeño y sencillo. Entonces no decidí pasar porque se puede quedar ahorita donde queda. Está suave la tierra y hay derrumbes, ¿verdad? Se puede observar que el muro de contención que se realizó en este puente prácticamente se fue hacia el profundo de este barranco donde pasa el río. En el puente fue construido aproximadamente hace 24 meses. Los pobladores de esta región temen quedar incomunicados. Solo de la comunidad de San Pedro Pes son entre 3.000 a 3.500 habitantes. Un reporte de Enemías Tomás en Cámara, Carlos Barrios Reportero. Este es el diario Información Actual.